Y por la mañana, Nisa desperto feliz. Muchas, muchas gracias, de verdad, ir a pic. Vale, Nisa Gigi ha subido un comunicado diciendo que mi contenido está cayendo porque YouTube no lo recomienda y que no saca dinero y que entonces no le renta y deja los clips. Pues bueno, pues vale. La, no es que mi contenido esté muriendo, es que a lo mejor tu canal, pues no, no sé, por lo que sea, no tiro a YouTube, es un poco raro. La, en esto pasa con todos los canales de clips. Pues como que empiezan a pillar muchas visitas y luego, pues sube un montón de clips y pues no le suman tantas últimamente. Hay otros canales que estaban pillando más, no sé por qué es y, pues lo siento, pero que le vaya muy bien y muchas gracias por haber resubido los clips durante tanto tiempo. Pero, bro, le... Pero los comentarios de que si mi carrera hubiera sido en YouTube, no sé, en plan, hay unas cuantas cosas, en plan, un poco raras que ha puesto. Yo también te digo, es en plan de, es que ya no monetizo, es en plan, hijo de puta, lo hacías por el dinero, tú ni eres fan, ni eres nada. Tú lo querés ser una mierda. Ya, en plan, vale. O sea, vale, tío, pues perdóname, perdóname. Tienes que dejar de hacerlo por mí de puta madre, pero en plan, no me he hecho la culpa a mí que mi contenido es una mierda, o sea, qué cojones. Es un poco raro, la verdad. Perdónanos por no darte dinero, bro, de nada, no te preocupes. No te preocupes que tampoco vas a ver un euro más, no te preocupes. Qué cojones, tío. Pero, pero bonito detalle, Nisa Gigi, después de los días que he pasado, el comunicado es de mierda, en plan, no sé. Un poquito raro, ¿no? Un poquito raro, la verdad. Pero, bueno, o sea, hay mucha gente que es así, que a veces, pues, no sé. Está esperando que pases un mal momento, pues, para intentar hacerte daño. Pero, bueno, yo no he dormido, Leonel. Leonel es más de lo mismo, no saca dinero, deja de subir clips. Sabi Mono Influencer ha donado un euro menor que tres, gracias. Tío, es que estoy un poquito hasta la polla de los canales de clips, tío, y me gustaría poder hablar de ello, eh. Que lo digo en serio, eh. Porque es que esto ya pasa de castaño oscuro, tío. Mi mono feo, gordo e inútil, te amo, vuelve. Muchas, muchas gracias. Eh, a ver, comenta lo que quieras, pero es un poco eso. Es como que empiezan a subir clips, o sea, todos los canales de clips tienen esta tendencia. Empiezan a subir clips porque son fans. Y luego ven que se puede monetizar y sacar algo de dinero. Y qué pasa, que un canal de clips pues tiene un apogeo y una decadencia siempre. Y en la decadencia, como ven que ya no están sacando beneficio económico y le dedican mucho tiempo, que es normal, pues dejan de subir clips. Ha pasado absolutamente con todos los canales. No es que yo les joda, ni les meta strikes, ni nada de nada, no sé por qué, pues pasa eso. Al final, pues sigue siendo contenido resubido, que no es tuyo y quizá por eso YouTube de alguna manera te lo penaliza, no lo sé. Pero ya no, no sé, no es que yo los esté cerrando. Loco, pero es que ponga en plan de ya no ganó dinero y es en plan de tío, y que, o sea, y a mí que me cuentas. En plan, qué cojones, bro. Ya, lo que pasa es que NisaGG antes subía vídeos de partidas íntegras y, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Y capaz que esos, pues sí que los monetiza nada más. Pero claro, hacer clips tan gorditos de menos de un minuto, pues me imagino que no te dará gran cosa, la verdad. No sé, pero la verdad es que abundan muchísimos de estos. Es en plan de, si tú haces eso y lo puedes monetizar bien, si lo quieres dejar, también. Déjalo, pero en plan, no me empieces a tirar mierda, es que siempre pasa lo mismo, en plan, oye, puedo subir tus clips, venga, no hay ningún problema, todos contentos. Y luego le empieza a ir mal el canal o lo que sea y ya es como mi culpa y a tirarme mierda a mí, a inventarse cosas y a decir que yo estoy jodiendo y no sé. Y en este caso en el de NisaGG, pues claro, está diciendo que mi contenido es una mierda. Por lo que veo, ahora está dedicando a subir shorts que pone el contenido en Isakai y pone en plan chicas coreanas. No sé, y un clip en plan tope de, no sé, que QW, tío, en plan que ha subido también, en plan, no te preocupes. O sea, yo sinceramente, para que me entendáis un poco, en plan, yo tengo buen rollo con los canales de clips y luego pasan cosas como esto. ¿Qué puta mierda es esto, tío? ¿Qué es esto? Entonces, claro, si luego yo hablo contigo, me cabrea que subas esta puta mierda, en plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien en casa? No sé. Bastante, bastante, bastante WTF, en fin, sin más. Al final, me acabaré cansando, tío, y mandaré todos los canales de clips a tomar por culo, tío, y subiré a mis miembros. Colega de la mano de las pajas, Cherred, X75, Nisa, no me digas que estás en el grupo de Telegram que nombro Dross. Ya son demasiadas, loco. Xavi Mono Influencer ha donado un euro menor que tres, gracias. No estoy en ningún grupo de Telegram. No hables en plural que el dinero a NisaGG viene de nuestra Nisa, Kari-chan, así que cállate poco, hombre. ¡Temendo, Virgo! Bueno, tío, pero, pues, algún día... Muchas, muchas gracias, Amarillo. Hablaremos, tío, sobre este tema. La voy a enterrar donde enterré donde está Leonel. Y, bueno, pero que pasó un poco la misma, en plan, no lo monetizaba ya por X o por Y, y yo la mala. Claro que sí, Ainhoa, un abracito, bonita. ¡Muchas, muchas gracias, Epsilia! Vale, vaya, Xavi se pone serio. Es que me apetece hablarla, ¿verdad? Te aconsejo que si vas a hablar de algo, lo hagas en vídeo y no en directo, ya que no vas a ser capaz de concatenar palabras, necesitarás varias cosas. No, créeme que sí, porque es que esto ya es de castaño oscuro, tío. O sea, literalmente, eso ya pasa de castaño oscuro, bro. O sea... Vale, pausa después de esta. Cactus, pétalo, burbuja. Pues a ver, que básicamente, ¿vale? Tú eres un canal de clips, ¿vale? Te dejas subir el contenido, etc, etc. Tío, tú en cuanto empiezas a ganar dinero, lo que no puedes hacer es intentar como si tú fueras el que crea el contenido. Tío, nunca lo creas tú. Si ganas dinero con ello, bien por ti. A Leoné, Leoné, se pagó no sé qué puta movida de su carrera, que le costaba 1500 dólares. Se lo pagó subiendo los clips. No le pedimos ni un euro. Es más, nos daba igual. Nos alegramos por él, le dijimos perfecto, tal. ¿Se lo pagó? ¿Todos sus estudios? Vale, muy bien. Ok. Tío, luego no puedes hacer todas las putas mierdas que fue haciendo y quedar de la víctima. Porque el día que cojamos y hablemos de todas las putas mierdas que de esto, no te vas a abrir un puto canal más, tío. Porque es que, literal, ni con ese nombre. Vas a cambiar de ninguno. Porque, tío, una cosa es que vayas de bueno y otra cosa es intentar vender incluso el puto canal, tío. Ya, ya, me intento vender el canal por 10.000 dólares o algo así. Y si no, se lo vendía a otro. Que dicen que se lo hacen por la comunidad y no lo hacen una puta mierda por la comunidad. Ni son fans, ni son nada. Son gente que lo único que quiere es dinero. Y en el momento que no pueden sacar dinero, no sacan dinero. Que al final, pero que la vida es un poco así. En plan, cuando el dinero entra en juego, las relaciones... No, pero que encima se dedica él a poner... Pero qué bueno, que en plan, sin más... No, no, pero esto sí que lo quiero decir. Porque encima se dedica a poner en los comentarios de como que le hemos despedido o no sé qué pollas. Cuando es puto mentira que incluso le ofrecimos a trabajar con nosotros y no quiso porque iba a sacar más dinero él por privado. Dijo que no, que le rentaba más seguir por su lado. Yo le dije de contratarle y me dijo que no, que le rentaba más por su lado. Y luego, pues eso, no saca dinero, me intento vender el canal y le dije que WTF, o sea, ¿cómo le voy a comprar el canal? Y nada, pues... Ahora he intentado vender, no ha podido y ahora pues anda... Y luego va diciendo que nosotros le hemos echado. No, espabilado, tío. O sea, yo ya ni lo miro, hasta la punta de la polla, tío. Y ni Sayigi, pues por lo que veo, yo que sé, en plan, no sé. Tres cuartos de lo mismo, es una persona que quiere dinero, pues venga, a subir clips de otro, tío. Pero en otro canal. Y eso, entonces, es un poco la experiencia en los últimos tiempos. Con los canales de clips, yo estoy un poco hasta la polla, la verdad. Igual, pero hay, por ejemplo, alguno como amarillo, es amarillo, canales con símbolo de dinero, que está subiendo sus clips, loco, y no la liga. Y realmente por eso te va mal, ni Sayigi, o sea, no es por mi culpa o que mi contenido le caiga, es que tu canal, en plan, pues ya está. Es un canal de clips, tiene su momento, su apogeo y su defalencia. Como todos. Siempre pasa lo mismo, que sale otro que le roba al público. Pero eso, que, que sin más. El saco, si hubiera podido seguir subiendo clips. Estoy convencido que no hubiera pasado esto. Vamos a ver cuando te das el consentimiento para algo es porque confías en esa persona. Mero cuando se aprovechan de esa confianza es porque desde el principio era ese su objetivo, sacar beneficio, y cuando ya no renta muestra su verdadera cara. De estas cosas se aprende Nisa para la próxima. La cosa es que todo se corrompe cuando ven que pueden sacar dinero por ello. Lamento decir que indirectamente me he comido las babas del Xavi. ¿Cómo? Esto se debe a que he vuelto a liarme con Álvaro. ¡No! Desconocía que ambos sujetos se habían visto envueltos previamente en una furtiva relación sentimental y sexual. No estaban en una relación sentimental y sexual. Noisy barra baja B0YYH. ¡Mucha, mucha gracia, Noisy! ¡Sí! 5. A ver, simio, vamos a ser claros y rápidos como tú eyaculando. A ver. Canal de clips igual a parásito. Fin. Nisa, te ofendes demasiado, Apra, que sea todo un biz tonto de un random. Si quieres que dejen de hacerte eso, espabila e ignora. Deja de dar bongo a estúpidos y a lo mejor se te alejan. Y lo que está haciendo el simio es darle más importancia cuando eso no tiene que ver nada con él. Pero ya no por eso, tío. Gestionar tus movidas en privado que es demasiado vergonzoso que le dé bola a gente que quiere eso. Ya no es por eso, sino... Deja de razón tienes. Vea, supongo que sí, realmente. ¡Muchas, muchas gracias, Chang! Me da mucha flojera este tipo de polémicas. O sea, da su... Y creo que a Xavi ya se lo dije en privado. Me gustaría que pongan todas las reglas claras. Y te pongas modo diablo. Van y madrasos a los que no les aportan y listo. Pero tomense un tiempo para jabalarlo bien. Enfoquense en el juego y después sacan un comunicado bro. No es biz, pero da paja que lo toquen así nada más. Hagan un directo jabalando exclusivamente de eso. ¡Nah, vale! O sea, si tampoco es tan importante, simplemente que lo habéis comentado vosotros y pues yo no lo había visto. Esto en plan, lo acabo de ver. X-75, Nisa, te vas a tardar 10 años en subir los clips. No. K, 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 K. Xavi, antes de hablar, sácate la lechita de la boca. Está el... Es amarillo, sube en plan clips a full, ¿eh? Ahora mismo es la persona que está más clippera. Tendrá que darles una visita a los canales de clips para darles una lección usando ese culito continental y dejarlo ser como... Me ha gustado. Tad, que sí, que Nefari, tío, que ya lo he dicho, tío. La Fairi. Ay, mía, tío, estoy leyendo lo del comunicado este que no lo había leído bien y, madre mía, hay gente diciéndome que si estoy en el stream de Mylen jugando al Overwatch en el del millón no sé qué en vez de ir al hospital en plan... Loco, estaba cenando, jugando dos partidas y luego me voy al hospital, pedazo de mierda, si no sé, vuestra... De verdad, a vuestro hoyo, loco, infecto, lleno de mierda donde nadie os quiere. Hijos de puta, de verdad, dejad de puta acosarme, voy al baño.